Hola chicos, soy Wes Immortal y estamos de vuelta en Anime Champions Simulator con el evento de Halloween, chicos. Video cortito, vamos a mostrar la ubicación de las 5 calabazas que se activan en la quest. Acá, en Crimson Road, chicos, la primera calabaza está aquí, detrás del árbol. Yo ya la junté, así que está justo aquí donde estoy saltando, la primera calabaza. La segunda calabaza, uy, está aquí detrás del letrero de Raid, justo acá atrás, justo aquí, ahí para que la saquen, chicos. Después avanzan por acá y acá arriba en el techo rojo donde están los quirks, las pasivas. Acá atrás está la tercera. La cuarta y quinta son más fáciles, chicos, están en la torre. Y vamos aquí a las islas voladoras, ahí justamente, en esta, está la cuarta, en esa, uy, me caí. Uf, ¿dónde está la piedra, chicos? Ahí, en esa isla, está, déjenme subir, perfecto. Acá está la cuarta, chicos, y la última está detrás del letrero de DPS, aquí, justo donde estoy saltando. Así de fácil, chicos, juntan las calabazas del evento. Y así estamos, chicos. Un video cortito, soy Cueso Portal, nos vemos en el próximo video de ACS. Chau. 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 Gracias por ver el video.